Nosotros acá estamos pidiendo, no es cierto, una audiencia con el señor gobernador porque nos encontramos que nuestros egresados de la carrera de psicología social no pueden recibir su título a nivel nacional. Nosotros venimos hace 15 años recibiendo una validez a nivel nacional y en estas oportunidades desde el 2019 en adelante se dejó de emitir esto, con la llegada del nuevo secretario general de escuelas terciarias a nivel nacional, el señor Hernán Rivas, dice que tiene que revisar los legajos como para que la provincia del Chaco tenga validez nacional los egresados. Siendo que nuestra carrera acá en la provincia del Chaco tiene una ley provincial, la 6353, tenemos matrícula habilitante para el trabajo, es decir, tenemos todo, menos hoy el acompañamiento de Nación con nuestros títulos como corresponde. Desde el 2019 que está parado el tema de los títulos, ¿no hay avance? ¿Piden alguna gestión de la provincia para que se pueda acelerar? En realidad no nos pidieron nada. Recién ahora nos vamos enterando porque seguimos reclamando y las escuelas todas, las escuelas que dictan la carrera, fueron a Buenos Aires a hacer el reclamo pertinente y ahora recién nos dice que van a revisar los legajos. El tiempo pasa, estamos en el 2022 sin títulos, hay mucha gente que está trabajando de esto, por lo tanto necesitamos, ¿sí? Y pedimos por eso la audiencia del señor gobernador, que creo que es la única persona que nos puede destrabar este conflicto en este momento. Mientras tanto, ¿qué pasa con los egresados? ¿Únicamente pueden ejercer acá en la provincia? Directamente no pueden ejercer, no tienen título, es decir, lo están trabando totalmente. Es decir, están coerciendo su trabajo, digamos, es decir, no pueden, no pueden hacer nada, lamentablemente. ¿Esto únicamente pasa acá o también hay observaciones en otras provincias? No, no, pasa en tres provincias. Pasa entre Ríos, pasa en Corrientes y nos pasa a nosotros, solamente, nada más. Digamos, el resto de la República Argentina trabaja normalmente. ¿Qué pasa con los estudiantes que están estudiando esta carrera? ¿Hay incertidumbres en ellos? ¿Les baja la cantidad de chicos que quieran estudiar la carrera teniendo en cuenta que hay este tema con el título? Y sí, la verdad que sí, que baja. Hoy no hay seguridad, el que está estudiando, ¿qué título va a recibir? Sí, la verdad que baja y crea mucha incertidumbre. La gente está como... Es muy raro todo esto, ¿sí? Es muy raro que nos pase a nosotros una provincia que está trabajando con ley, ¿sí? Se sabe que la ley del ejercicio de la psicología social tienen muy pocas provincias. Qué casualidad que nos pasa justamente a una de las provincias que tenemos ley. Con el ministro de Educación de la provincia del Chaco, ¿tuvieron diálogo? Sí, ya lo tuvimos, ya habló, él hizo todo lo que pudo. Es decir, si hoy salimos a la calle es porque agotamos todas las instancias. Estamos haciendo esto desde el 2022 y no hubo respuesta de nadie, ¿sí? Por lo tanto, bueno, no nos queda otra que salir a la calle y hablar directamente con el señor gobernador. Gracias. Gracias.